Bien chicos, ahora sí vamos a iniciar nuestro día Creo que a todos se pueden ingresar Nuevamente buenos días con cada uno de ustedes Espero pues se hayan levantado muy bien Vamos a dar inicio a nuestro día Dando gracias al Señor Y por eso vamos a iniciar con nuestra oración de la mañana ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí pueden observar la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué mes? Entonces vamos a iniciar nuestra oración de la mañana ¿Verdad? Recuerden que estamos en el mes de febrero Mes del amor y de la amistad sobre todo Vamos a empezar nuestro día diciendo en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén Y vamos a pedir nuestras intenciones por cada uno de nosotros Y a cada uno de ellas vamos a decir Escucha Señor, nuestra oración ¿Me ayudas por favor, Luciana, con la primera intención? Para que Dios suscita muchas vocaciones Para la vida religiosa y consagrada Escucha Señor, nuestra oración Escucha Señor, nuestra oración Para que Dios proteja la niñez y juventud del Ecuador Del mundo Inspirándose en el amor Al estudio y al conocimiento de la verdad Escucha Señor, mi oración Escucha Señor, mi oración Le pedimos acá a este Dios Por cada uno de nosotros Por cada una de nuestras familias Para que siempre las proteja Para que siempre las mantenga sanas Y sobre todo para que siempre mantenga sus almas salvas Pedimos todo eso en el nombre del Señor Amén Hoy vamos a hablar de un tema que dice Todo tiene su propio momento Como nosotros sabemos ¿Verdad? En el día tenemos muchísimas cosas que hacer Pero debe existir un momento específico Para cada una de esas cosas Un momento para estar en clase Un momento para hacer las tareas Un momento para pasar en familia Un momento para divertirnos ¿Verdad? Un momento para disfrutar Para descansar También debe existir un momento Un momento para relajarnos Todo, específicamente todo lo que nosotros hacemos Debe tener un momento Nos dice que el mismo firmamento Tiene un horario tanto para la luz Como para las tinieblas ¿Verdad? Es decir, la misma vida ¿Verdad? Tiene un horario específico para que sea de día Y un horario específico para que sea de noche Es decir, en la mañana cuando está todo nublado Es el momento de la luz Y por las noches es el momento de las tinieblas Entonces, así como la naturaleza ¿Verdad? Así como la naturaleza tiene estos momentos Nosotros también deberíamos tener nuestros momentos Para dedicarnos a todo aquello que tenemos que hacer En ciertos momentos necesitamos también recibir Pero no debemos olvidar Nuestra filosofía de vida Ayuda pues sin querer transformar a quien ayudas Imagínense ustedes que yo intenté ayudarte Pero a cambio de esa ayuda Quiera que sea como yo quiero ¿Verdad? Yo quiero que tú cambies tu forma de ser Quiero que hagas esto y lo otro Recordemos que nosotros debemos aceptarnos tal cual somos ¿Verdad? Nuestra ayuda debe ser siempre desinteresada Que cada uno necesita caminar con sus propios pies Para aprender a vivir Y esto sucede mucho en el tema padre-hijo ¿Verdad? Muchas veces nuestros papás quieren estar allí encima de nosotros Tratando de evitar que cometamos errores Tratando de evitar que quizás nos vayasemos a sufrir ¿Verdad? Pero es normal que en nuestra vida por algo emotivo fracasemos De esos fracasos nosotros vamos a aprender Entonces nuestros padres deben estar allí para hacer el consuelo Más no nadie debe estar allí para vivir nuestra vida Para caminar por nosotros Nosotros debemos caminar Debemos equivocarnos Debemos triunfar Debemos fracasar Pero por nosotros mismos Eso lo debemos lograr cada uno de nosotros Para que así podamos aprender a vivir Y sobre todo Debemos aprender a distinguir el momento oportuno Tanto para dar Como para recibir Siempre Hay muchas personas que no son capaces de recibir Incluso muchas personas que no les gusta Tener que deber favores He escuchado Entonces Hay un momento para todo En algún momento vamos a estar tan arriba Que va a ser muy fácil darle Pero a alguien Pero también en algún momento Vamos a estar tan abajo Habremos tocado fondo Y necesitaremos que alguien nos dé ¿Verdad? Que alguien nos brinde su ayuda Entonces En esta vida Es también cierta que Debemos estar predispuestos a todos Debemos cuando damos Dar con amor Para que si algún día nosotros necesitamos recibir Pues también nos den con amor Con esta reflexión Este verdad Los invito a que cada día entendamos que Debe haber un espacio en nuestra vida para todo Un espacio para querer Un espacio para trabajar Un espacio para disfrutar Un espacio para poder recibir Un espacio para poder dar Un espacio para entender que Dios Debe estar ahí a mi lado ¿Verdad? Y sobre todo Que siempre debe haber un espacio dedicado a Él Siempre debe haber ese momento de oración En ese momento de conexión con Dios ¿Verdad? Y no solamente que exista cuando estamos necesitados Sino que existe el momento de agradecimiento a Dios Que existe el momento en el que yo le doy las gracias Porque hoy estoy vivo ¿Verdad? Hoy estar aquí es un milagro Entonces No solamente tengamos el momento de pedirle Dios ayúdame Dios necesito eso Sino también Dediquemos nuestro tiempo ¿Verdad? Al momento de poderle agradecer Gracias porque hoy mis padres estuvieron conmigo ¿Verdad? Hoy desayunamos juntos O ayer Pasamos y vimos una película Gracias porque ellos están sanos Gracias porque Mi familia Todo nos está yendo bien ¿Verdad? Hay tantas cosas por las que agradecer Que en muchas ocasiones vivimos Estamos apresurados Que no nos tomamos ese tiempo específico Para también agradecerle a Dios Porque por Él estamos hoy aquí Por Él nos pasan cosas buenas Y si nos están pasando cosas malas Pues buscar a Dios En Él Siempre va a estar nuestra solución Para finalizar nuestra oración Vamos a hacer Vamos a pedirle a nuestro Padre Diciendo a todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Vengan con彼 Vengan con彼 la tentación, líbranos el mal, amén. Le pedimos a nuestra Madre María que se haya que nos protege y le deseejale a Dios. Santa María, Madre de Dios, el Señor es contigo. Bendita por él, toda la mujer, y de siempre, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, el Señor es contigo. Les deseo a cada una de ustedes que tengan un bendecido día, que Diosito siempre me los cuide, me los proteja y me los ampare. Igualmente, mi amor. Uy, me llegó un valorcito a manguito verde. ¿No tienes mango? Me olió a mango. ¿Qué? Tiene ganas de mango, mis. Sí, estaba terminando la gracia y está como cuando alguien recién pela un manguito que desprende un olorcito. Uy, qué rico. Tiene un manguito verde. ¿Me prestan atención para la asistencia? Paula Alay. Presente, Paula Alay. Demian Álvarez. Demian Álvarez. Sara Álvarez. Presente, mi Sara Álvarez. Diego Anastasio. Presente, mi. Samantha Zudillo. Tami. Clara Garagona. Presente, mi. Kendra Basante. Presente, mi. Yelix Sabernal. Presente, mi. Raúl Calle. Presente, mi Raúl Calle. Anaí Cano. Presente, mi Anaí Cano. Nicolás Cárdenas. Presente, Cárdenas. Chiara Sigüencia. Presente, mi. Chana Sigüencia. Joshua Cruz. Presente. Nicolás Geraso. Presente, mi Geraso. Angie Espinosa. Angie. Matthew Flores. Matthew. Ángel Jiménez. Presente, mis. Ángel Jiménez. Marina Mejía. Presente, mis. Ay, ay, ay. Presente, mis. Acá no me quería aprender el aula. Ok. Sí, sí. Milena Palacios. Presente, mi. Milena Palacios. Camila Paladines. Presente, mi. Camila Paladines. Christel Parra. Presente, mi. Christel Parra. Christopher Pérez. Christopher Pérez. Christopher. Por favor, Christopher, enciende tu cámara y debes estar más atento. Susan Pérez. Presente, mi. Susan Pérez. Alan Ramírez. Alan. Nelly, ¿también tienes problemas con el audio? Me parece que estás hablando, pero no se te escucha. Ay, sí me escucha. Ahí te escucho. Alan no está, ¿verdad? Nelly. Emily Rodríguez. Presente, mis. Emily Rodríguez. Joek Ruiz. Joek Ruiz. Joek Ruiz. Ana Paula Ruiz. Presente, Lucia. Luciana Salazar. Presente, Luciana Salazar. Valentina Sánchez. Valentina. No sé, Valentina, ¿verdad? Jan Sánchez. Presente, mis Jan Sánchez. Ruk Sánchez. Emilio Soledispa. Presente, mis Emilio Soledispa. John Taylor. John Taylor. No sé, John. Adrián Villasís. Presente, mis Jan Sánchez. Cárdenas está. Nicolás Cárdenas. Cárdenas. Ok. No sé, no te había puesto asistencia. Entonces, no se encuentran ni Angie. Alan, ¿quién es falta? Mi presente. Soy Samantha. No podía prender el audio. Ok. Valentina tiene falta. Ruk tiene falta. Y Taylor tiene falta. El resto, todos se encuentran. Bien. Vayan a seguirnos un material de estadística para poder empezar con nuestra clase de estadística de esta semana. Y el taller de la semana pasada sí lo terminamos, ¿verdad? Sí, mi, sí lo terminamos. Y mi, que creo que era el de Cinti. Sí, mi, sí lo terminamos, ¿verdad? Cinti compró cuatro boletos de una rifa. Sí, sí, ya lo hicimos la semana pasada. Ya lo recordé. Hacemos el total de esta semana. ¿Qué sería ese de aquí? ¿Qué sería ese de aquí? Vayan sacando su material para poder empezar, ¿ya? ¿Qué sería ese de aquí? Sí, sí. Gracias. 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 ¿Listo? Ya tenemos todo nuestro material, ¿sí? Bien. Vamos a continuar con nuestra clase de probabilidades, ¿verdad? Nosotros estamos viendo la probabilidad. ¿Quién me recuerda cuál era la fórmula para yo poder sacar una probabilidad? la razón en fracción y en porciento. ¿Alguien más? ¿Cómo yo calculo una probabilidad? Pongo este 10 sobre 1 probabilidad 10 sobre 1 Vamos por ahí. ¿Alguien más? Casos favorables, casos posibles. Muy bien, ¿verdad? Hay algo llamado el total de casos, ¿verdad? Que es todo lo que me puede suceder. Y también algo llamado casos favorables, que es lo que yo quiero que me suceda, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejercicio de Ramón antes de pasar a hacer los ejercicios. Por ejemplo, nos dice que Ramón quiere dibujar, quiere colorear su dibujo con un color verde. Si Ramón, con los ojos vendados, ¿verdad? Saca un lapicero de este surtidor, obviamente que es muy seguro, ¿verdad? Que Ramón sí saque un color verde. ¿Por qué? Porque todos los colores que él tiene ahí son el color verde. Entonces, la probabilidad es del 100%. 100%. ¿Pero qué pasa si Ramón quiere sacar un color verde de un frasco, de un, este contenedor, de colores rojos? Eso va a ser imposible, ¿verdad? Porque no existe ninguna posibilidad. En cambio, si tuviera un contenedor con colores surtidos, ¿verdad? Únicamente sería posible. Y de aquí lo que yo puedo hacer es calcular la posibilidad. ¿Cómo calculo la posibilidad que tiene Ramón, ¿verdad? Me dice que tiene cuatro colores, es decir, que puede ser, eso es total de mis casos, este, posibles, ¿verdad? Que yo saque cualquiera de los cuatro colores. ¿Cuánto hay del color que específicamente yo quiero? Solamente uno, ¿verdad? Solamente tengo un caso a mi favor, un caso favorable, ¿verdad? Entonces, la probabilidad que es de una sobre cuatro, es decir, un cuarto, ¿verdad? Esa es toda la probabilidad que yo tengo para poder obtener, ¿verdad? Sacar el color verde, pintar mi color verde. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Los casos favorables sobre todos los casos posibles. Entonces, la probabilidad, la probabilidad que aquí vemos un ejercicio, de extraer una bolita verde, ¿verdad? De esta caja es de cinco, de siete. ¿Por qué de cinco, de siete? Porque hay solamente cinco bolitas de color verde, pero un total es de... Siete. 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 En el siguiente ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad, en cambio, de extraer una bola roja con una bola verde? Dos sobre seis. ¿Cuál sería la probabilidad? La probabilidad de extraer una roja con una verde. Dos sobre seis. Y aquí nos ha hecho ya, ¿verdad?, una operación combinada. Por ejemplo, primero, calcule la probabilidad de de la bola roja, ¿verdad?, y luego la de la bola verde. Ejemplo, si yo digo, ¿verdad?, cinco de siete, estoy calculando la probabilidad de sacar una bola verde. Como ya saqué la bolita verde, me quedarían cuántas bolitas en total? Si ya sacamos, ya sacamos, ¿cuál? Me quedarían seis, ¿verdad? ¿Y cuántas bolitas rojas tengo? Dos. Dos, ¿verdad? Entonces serían dos de seis. Dos de seis. Esto de aquí, estos valores, se multiplican, ¿verdad? ¿Cómo hago si yo voy a multiplicar una fracción? Y vamos a aplicar, ¿verdad? Tengo una fracción que me dice entonces que es cinco séptimos por dos sextos. Sexto. ¿Qué creen que debería hacer aquí? Multiplico de forma lineal. Multiplico de forma multiplicar. Multiplico de forma multiplicar, ¿qué es eso? Forma lineal. De forma lineal, ¿verdad? Entonces tendría cinco por dos, ¿verdad? Y siete por seis. ¿Cuánto sería cinco por dos? Diez. Diez. Cinco por dos es diez. ¿Y siete por seis? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Entonces tengo diez y cuarenta y dos. ¿Creen que esos valores deben quedar allí? No, se pueden multiplicar. No, se pueden multiplicar porque quedaron en números pares. Ok, entonces la mitad de diez es... Cinco. O diez dividido por dos es igual a cinco, ¿verdad? Y cuarenta y dos dividido por dos... Veintiuno. Veintiuno. Es igual a veintiuno. Estos números ya no se pueden multiplicar, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo mi probabilidad, ¿verdad? Sería cinco de veintiuno, ¿verdad? Cinco de veintiuno probabilidades que podrían existir. Y de esa manera quedaría mi ejercicio. Por eso es esta respuesta que es igual a cinco de veintiuno. ¿Verdad? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, vamos a hacer entonces los ejercicios. Dice que en una bolsa hay diez bolas numeradas del once al veinte. ¿Qué son idénticas salvo en el color? Pues unas son rojas y las otras son verdes. Entonces tengo... ¿Qué nos dice? Diez bolitas de colores numeradas del once al veinte. Diez bolitas de colores numeradas del once al veinte. Lo primero que yo les pido que hagamos, ¿verdad? Es un dibujo. Un dibujo, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos. Entonces tenemos una caja... Con... Diez bolitas de colores, ¿verdad? Entonces, si dicen que unas son rojas y las otras son verdes. ¿Cuántas verdes y cuántas rojas crees que haya? Perdón, que haya. Lo dije. Veinte. Solo hay diez bolas. Cinco. ¿Cuántas bolitas de color verde hay? Cinco. Cinco. Diez. Nueve bolitas. Nueve. Siete. Nueve bolitas. Quiero que lean lo que dice la opción verde. Tría. Tres bolitas. Si me dice que la probabilidad de que yo saque una bola verde es tres de cinco, ¿cuántas bolas hay de cada color? Tres bolas verde. Tres bolas verde. Cinco. 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 Y cinco rojas. Cinco rojas y tres verdes. Cinco rojas y tres verdes. Cinco verdes. Muy bien, ¿verdad? Entonces, el ejercicio, si yo no lo leo completo, ¿verdad? No me da una referencia porque si yo tengo, ¿verdad? Si yo tengo tres bolas verdes y cinco rojas, ¿quiere decir que hay otras que no tienen? Números. Que no tienen ningún color, ¿verdad? Quiere decir que hay unas que no tienen ningún color. Entonces, ¿cuántas bolitas habrían sin colores? Tres. 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 Una. Cinco. Cinco. Cinco bolitas sin color, ¿verdad? Tengo cinco bolitas sin color. Tres bolitas verdes y dos bolitas rojas, ¿verdad? Y dos bolitas rojas. Dice que cada una de estas bolitas están enumeradas con números de quién? Del once. Al veinte. Al veinte, ¿verdad? Once, doce. Trece. Trece. Catorce. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. 18, 19, 19, 20. Y la última debería tener el número 20, ¿verdad? Ahí tengo mis 10 bolitas, ¿verdad? Entonces dice que si sacamos y miramos una bola, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo? 11 sería un número primo. 11 es un número primo. ¿Cuál más es un número primo? 17, 17. 17. 17. ¿Otro que sea un número primo? 19. 19. 19. ¿Quién más es un número primo? 15. 11. ¿15 es un número primo? No, 15 no. 15 es divisible para 3, para 5, para sí mismo, para la unidad. Entonces, los números primos solamente son divisibles. El 13, ¿verdad? ¿Otro más que exista? ¿Esos son todos? Sí. Ok. Entonces, ya que yo sé cuáles son los números primos, ¿cómo debería representar mi probabilidad? Sería. Mi probabilidad será igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número de casos favorables? Es decir, los que yo quiero que me puedan salir. 4. 4, ¿verdad? Porque hay 4 números primos. ¿Pero cuánto es el valor total de probabilidades? ¿Qué es? 10. 10. Entonces, 4 de 10, 4 de 10, sería mi probabilidad. En porcentajes, ¿cómo se expresaría esto? 4 dividido por 10. Sería igual a 0.4, ¿verdad? Por 100, igual al... En la siguiente me dice, si se sabe que la probabilidad de sacar una bola verde es de 3 de 5, ¿cuántas bolas hay de cada color? 3 verdes y... 3 verdes y 2 rojas. 2 rojas, sin contar las que están ahí sin color, ¿verdad? Pues ahí tengo mis dos respuestas. Terminen de resolver la siguiente. Esta es la respuesta de la A. Y acá abajo tenemos la respuesta de la B. ¿Esta es la respuesta de la B? De la B, sí. 3 bolas de color verde y 3 bolas de color rojo. ¿Terminen de contestar este ejercicio? el ejercicio del siguiente que dice una carrera de 100 metros participan 8 corredores que son 3 americanos 2 norteamericanos un canadiense, un británico y un francés, ese es el insumo 2 ¿verdad? ustedes lo van a resolver como tarea y ese primer ejercicio es parte del insumo 1 Miss, tenemos que copiar y ponerlo en la hoja en el insumo 1 claro, ahorita resolvimos el insumo 1 y a ustedes les queda como tarea el insumo 2 ¿cómo les cuente? cuéntame ¿le podría decir cómo se hace ese ejercicio? o yo le iba a explicar ahorita eso el insumo 2 sí, ¿cómo se haría ese ejercicio? les pregunta ¿cuál es la probabilidad de que haya un ganador que sea jamaiquino? ¿cuántos jamaiquinos hay? 3 jamaiquinos entonces esos serían tus valores a favor o tus valores a tu valor total a favor a favor ¿y cuántos corredores hay en total? 8 8 entonces sería 3 de 8 asimismo en la de abajo ¿qué probabilidad hay del que el ganador de la carrera sea un norteamericano? ¿cuál sería la fracción? hay 2 norteamericanos 2 norteamericanos 2 de 8 2 de 8 ¿verdad? les sugiero que así mismo como yo les hice puedan hacer los dibujitos o pueden pegar imágenes para poder hacer las representaciones pues y que también se puedan guiar en su tarea terminen de copiar esto ya más o menos les expliqué cómo va el ejercicio de la tarea para que no se confundan y hasta aquí nos quedaríamos con la clase ¿ok?